Amigo Querido, gigante, chiquito, cuánto amor, cómo te quiero, hijo mío, mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro. Amigo Ayúdame A creerte siempre, a escucharte siempre, a entender. Amigo Ayúdame Ayúdame A pintar tu mundo de un amor profundo, ayúdame A llenar la casa de luz de esperanza, ayúdame Amigo Amigo Ayúdame A entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame A creerte siempre, a escucharte siempre A entender Ayúdame A pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame A llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame ¿Qué me das, hijo? Ayúdame Ayúdame Cuando sientas miedo Aquí estoy yo Cuando tengas penas Aquí estoy yo Si se nubla el cielo En tu corazón Yo tan solo quiero Que sepas que estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo En el fin del mundo En cualquier rincón Hijo de mi alma Tú sabes que estoy yo Tú sabes que estoy yo Que te haya ido Que haya ido Bosta en tu alma Hijo querido Que allí estoy yo Si te sientas solo Aquí estoy yo 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 Para dar la vida Para darte amor Llega el día Llega el día Llega el día En que la vida Nos diga adiós Cuando me haya ido Cuando me haya ido Busca en tu alma Hijo querido Hijo querido Que allí estoy yo Hijo de mi vida Hijo de mi amor Hijo de mi vida A continuación Les voy a presentar Un galán de cine Póntelo al lente papi A ver Es un hombre Que se puede A ver Ay Dios mío Ay Dios mío